Hola chicos de youtube estamos aquí con un nuevo canal de Diago y tengo planeado ocupar a nuevos personajes que me han salido hace poco, incluso en mi anterior vídeo en el que fui a Brawl Stars yo lo estaba pidiendo y al terminar este vídeo les salió, que tengo suerte en los temas que han escribido y bueno chicos aquí ya estamos en el juego del Brawl Stars, ya tengo a la piper ya, no tengo rango 8 y fui yo un rato con ella antes hoy ya pasaron unos dos días de que subí ese vídeo creo y vamos a empezar con atrapa gemas, vamos a venirle a jugar no creo que este vídeo hace una gran corta, así que empezamos con este vídeo ahora ya ok empezamos, vamos con Miguel y Ferman y Trey, yo me lo hice, me llaman, no me voy a bajar no se ocupa el movimiento de vida, tiene poca vida por este cuidado, ok, ok, no soy tan bueno, por dios, los mataron a todos estos miren esta, quedo con mi probabilidad vamos a botar este vamos a botar este vamos a botar este corre 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 corre, no está chunte no está chunte, no está chunte, no está chunte, buena, buena las gasto todas, las gasto todas, si no me ha hecho esto ni una ok, la maté, la maté al menos, vamos ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden chido buenísima vamos 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 Piper tú puedes, tú puedes, tú puedes vamos en mi anterioridad no lo hice tanto ya que me estaba aburriendo de sus vídeos es la verdad no hay excusas vamos a ver este ok, ahora no lo he chuntado ni uno, y me mataron ok, creo que soy el más malo de esta partida vamos, vamos, vamos vamos matemos este juego no sirve de nada tenemos que matar al... ah, está escondido está escondido, no tenemos posibilidad quedan 7 segundos ya menos, 3 no, no se puede hacer nada bueno se me está haciendo la costumbre ahora grabar con el computador pensé que esa iba a ser la última vez que lo hacía pero al final terminé haciendo videos de Kynator en el video de Braustar y... bueno, el otro lo dice a mi prima no dice... esto lo que voy a llamar ok, vamos a ir a este cofre nada bueno vamos a ir por casa estelar no estoy acostumbrado a ocupar este personaje de casa estelar la verdad vamos 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 me llama se me llamaron chicos, se me llamaron bueno chicos, empezamos todo de nuevo eeeh, bueno se está haciendo lo más rápido posible para no perder como ven ellos ya tienen la ventaja no se los vayan a amarrar yo buenísima este toma la piper hay una sola piper en esta partida que paso amigo bueno el que es el no se los fue a morir el foco yo soy el único que está muriendo bueno bueno, que ellos sigan más porque conmigo no pierden tantas y yo estoy flotando no hice casi nada en esta partida pero bueno ganamos vale para mi vale para mi victoria victoria bueno vamos a salirnos y vamos con el siguiente que sería asedio y bueno vamos a venir a jugar asedio vamos a volver rápidamente vamos echando carreritas 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 y 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